Capturar la bandera El equipo azul tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera El equipo azul montúa El equipo azul tiene la bandera 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El equipo azul tiene la banda. ¡Gracias! El equipo azul tiene la banda. Bandera del equipo rojo de vuelta. El equipo azul tiene la banda. El equipo azul tiene la banda. ¡Gracias! 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 El equipo azul tiene la banda. ¡Gracias! 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 la bandera. El equipo azul tiene 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 la bandera. El equipo azul puntúa. El equipo azul tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. El equipo azul puntúa. El equipo azul tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. El equipo azul tiene la bandera. El equipo azul puntúa. El equipo azul puntúa. El equipo azul tiene la bandera. Partida terminada. Capturar la bandera. Compartir la bandera. Compartir la bandera. Compartir la bandera. Compartir la bandera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!